aquí estamos de lo que dijo que se había enterado que andan hablando no sé quién de todos o fueron todos no sé que estaban diciendo que yo no había ido donde mi papá porque yo me había ido con un hombre no sé qué lugar yo quiero que me digan quién de ustedes andan hablando por ahí se regó la bola porque si yo no voy a escuchar pero yo no voy a que lo digan ese día la parla te vio donde estaba yo te vi brenda y con quien me viste según vos yo te vi que estabas allá en el pirata pero estabas con un muchacho pero yo no quise decir nada yo soy que yo te vi a vos se lo dije a ella y se lo dije o no se lo dijo la que vieron mis ojos dijo la carla los mismos que yo vi le dije yo a ella y me dio a usted a la brenda y un hombre le dije pero ahora está mi problema y ella pensó mal no es porque ella pensó mal pero mi pregunta es y eso es lo que dijo no 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 te hagas para atrás habla lo que es yo si lo vi pero yo no quise decir nada ella dijo lo que vieron mis ojos y disculpen disculpen que lo vayan a interrumpir denme un momento saben que es lo que pasa ese día nosotros veníamos de la nueva yo ya no sé de qué forma hablarle a todo el grupo mejor ya permisos no voy a dar porque por uno van a pagar todos yo me veo que alegan se tiran y se dicen y la verdad es que si a mí me están mintiendo pero en en cierta parte pues está malo porque por por justo por como es por justos por pecadores van a pagar justos vayan a mí siempre me piden permiso para veces irse a mediodía o llegar después de mediodía yo también soy empleado yo también cuando yo pido un permiso yo pido un permiso porque lo voy a sé para qué lo estoy pidiendo pero yo aquí durante cuatro años que llevo yo no le he dicho a roma roma dame permiso y cuando me miran allá con una cerveza en la mano los únicos días que le pedí permiso roma es para renovar mi licencia o cuando alguien de la familia está malo aún así yo trabajo hasta las tres y le meto y ustedes lo han visto yo les digo váyanse porque yo tengo que salir pero cubro toda la mayoría del día pero con ustedes con todos yo no voy a decir con todos me piden permiso y si de hoy en adelante no es un permiso justificable lo siento mucho permítame permítame voy a explicar yo y después ustedes van a hablar si no es justificable el permiso no va a ver si por ejemplo viene la carla y me dice que yo me voy a ir porque dice que tengo un cumpleaños de mi sobrina ah bueno entonces si quiere ir pierde el día pero solo por un cumpleaños no la voy a dejar porque yo a brenda la dejé ir porque me dijo que tenía que ir a ver voy a mencionar no el nombre sino que voy a decir la persona mira que me tengo que ir a las 12 me da permiso porque si es que tengo que llevar a mi papá y que voy a ver a mi papá y no sé que iba a hacer entonces yo le dije váyase está bien porque se entiende pues a la situación que yo como yo le voy a decir no si tal vez está malo su papá o le voy a decir yo no sería ser uno no tener conciencia ni tener corazón para hacer eso vaya y cuando venía yo de la nueva yo no la vi porque yo no la vi ni yo sino que empezaron a decir lo que vieron mis ojos no vieron mis ojos vino y se le tiró no decir nada le tapó la boca yo solo bien porque yo a veces no entendíamos hasta que dijo yo si yo rápido entendí cuando dijo lo que ver el papá por eso es rápido vino mi mente a la braya y la prenda pero ella se le tiró y yo en ese ratito yo siempre cuando vamos en el carro ellas van platicando viendo sus teléfonos pero voy escuchando aunque a mí no me importe pero voy escuchando a veces van riéndose o van viendo algo en el teléfono no sé qué van viendo pero voy escuchando y así dijo ella y ella le tapó la boca por qué razón le tapó la boca como quien decir tapando no sé si la está tapando pero como quien diciendo tapando yo le dije aquí cada quien salve su pellejo porque un día usted se agarra con ella ella le tira todo a usted vaya y ese día entonces porque le cayó la boca como que para que yo no huyera o sea quien es el quien queda ahí de de yo quedo de engañado pues yo no sé yo no la vi y una vez le voy a lavar las manos porque yo no estoy diciendo yo si la vi pero lo estoy aclarando porque me lo que se están alegando de que se fue y yo le quiero preguntar a ella 100% seguro que ella estaba ahí con quien estaba 100% seguro que si era ella porque le tapó la boca si yo sí lo vi y estaba con muchachos y no era hermano ni papá nada no sé pero yo solo miré que estaba muchacho porque estaba de espalda yo solo miré porque así estaba bella y él estaba de espalda entonces estaban si hablas tienes que tener tienes que tener la certeza carla porque por vos me yo sé que por tu boca porque vos es aquí la que más brincas en todas las formas y te voy a decir algo que yo le dije a willy que ver a mi papá porque yo sé que iba carla si vos inventas cosas o no las inventas pero yo no las inventé estoy inventando yo si te vi estabas ahí o no estabas ahí te voy a decir algo y dejame hablar si vos hablas de más habla de más carla pero ese día si fui a ver a mi papá y eso que yo no te haya llevado que siempre hay ahí me llevan no te llevé porque sabía que era cosas personales y le dije a la rosa voy a ver a mi papá le mandé mensaje a la rosa aquí estoy con mi papá le dije y otra cosa yo ahí estaba con él no hablé antes de hablar me tenía la trompa preguntarme a mí las cosas que estabas haciendo ese día yo andaba con mi hermano tomando una corona y un ceviche porque porque me dijo no porque yo cada año los visito yo no voy decidiendo voy a ir entre 8 entre 15 y cada mes yo cada año quizá los visitó carla y lo primero que me dijo estuve un rato con mi papá no es porque te tengo que dar explicaciones pero para decir para aquí justificarlo porque yo sé que quizás me vieron allá si me vistes allá carla pero estuve allá con mi papá de una vez pero claro y si andaba no te vi con un muchacho pero no es que le tapé la boca yo a ella también para que no dije a mi hermano más grande yo tampoco conocía el muchacho con tu hermano está grande y fue eso lo que yo le digo me estuve un rato ahí con mi papá y yo llegué le llevé sus jugos a mi papá porque como le digo yo cada año visitó a mi papá ya no serías que va a decir cada mes cada quien se va a ir porque serían mentiras yo cada año visitó mi papá solo cuando me dicen mira tu papá está malo es que yo voy porque yo digo algo que si él pero ahorita estaba malo él si él estaba malo y lástima y él dónde estaba él ahí está en la casa porque no no cuando pasamos que ellas vieron no por eso por eso le digo yo estaba ahí con mi papá y mi hermano me dice mira dónde está la moto vamos yo comí yo dejé mi moto ahí con mi papá y me fui a comer un ceviche después regresé ahí otra vez pero yo ahí estaba con él estoy un poco perdido dígame en ceviche con quien estaba con mi hermano y su papá donde se quedó ahí en la casa porque no estaba malo no pero le digo ahí está mi abuelita porque él está haciendo cargo de ella dice que ella llegó le fue a dejar todo su jugo y luego fue a comer su ceviche me dijo mi hermano mira vamos a echar un ceviche me dijo entonces yo me fui con él es lo que yo entiendo si yo como te digo yo mi hermano yo no soy de esos que los odio ni nada de eso lo único que yo no convivo mucho con ellos y eso sí se lo sé decir Willy y me dijo mira vamos a echar un ceviche me dijo porque qué tiempo me estaba mirada veníamos ir allá y yo no yo no llego pero mire mire pues usted se fue a la una casi no eran las 12 y media era casi la una porque cuando grabamos el vídeo ya que andaba tomado y así eran las 12 y media vaya estamos grabando fuimos nosotros donde vivió su papá ayer en el cruce de tecojate ella dijo que de la solinera para adentro no hay donde dice se vende elote está bien pero nosotros mira pues lo que nosotros fuimos a las dos ya venían los de regreso no eran las 12 y media o sea que sólo llegó donde su papá yo por lo que bueno lo que yo más o menos es de que sólo llegó donde el papá le dejó las cosas y se vino regreso con mi hermano yo después detrás de ustedes yo era las 2 porque yo a las 2 me vine de allá las 2 y media eran porque yo mire la hora le voy a decir por qué porque esa hora mi esposa me llamó y yo le dije fíjate que estoy aquí aquí en la nueva le dije ya me voy a ir ahorita a las 2 me voy y cuando si mucho las 2 y 10 pasamos no yo mire la hora eran las 2 y media y eso sí lo soy le soy sincera yo llegué con mi papá porque yo me estuve un rato con ellos después me dijo él vamos después fuimos a comer después volvimos a regresar yo no me voy a justificar ni mucho menos voy a estar mintiendo willy porque ese día le pedí permiso pero ya sabía porque yo estuve con mi papá y dejemos ya todo todo esto se malinterpreta porque así lo hacen ver por ejemplo ellas dijeron que estaba usted con un hombre y ellas no aseguran que es su hermano porque no lo conoce pero si lo conoce al novia de ella no al hermano tampoco a mi novio si lo conoce vaya vaya y entonces este vaya porque mira pues willy aquí le voy a ser sincera yo estando yo estando con mi hermano allí me llegaba a ver a ella que si así que estás con otro hombre siendo mi hermano porque porque mi hermano yo no sé quién le ha dicho eso a usted pero a mí bueno aquí nunca lo han dicho pero ella sí conoce a su hermano y no lo reconoció ellos no conocen yo no conozco al hermano y el hermano para empezar mi novia para empezar carla dijo no sé si dijo ahí está con con el hermano dijo no dijo no es ese no es ni el hermano pero porque el papá ni el novio y el novio por eso a mí me cabe la duda porque yo no conozco ni al novio ni al hermano ni nada por él dijo mira vamos a hacer una cosa para no alargar esto ni hacer más grande el chisme ni que empiecen a tirarse creo yo de que si usted pidió permiso para estar con su papá ya estaba malo hubiera estado con su papá porque mire por haber salido con su hermano ahora a qué hora se están diciendo pero yo pero mira pues willy yo la verdad le voy a decir que haga lo que yo haga con mi vida si yo a usted le pedí permiso con mi papá yo fui con mi papá y lástima que a ellos no les guste salir en cámara ni a mi hermano ni a mi papá sino ellos se lo confirmaron willy porque yo fui a comer mi ceviche después volví a regresar y a tarde regresé para mi casa también y lástima como yo que a ellos no les gusta salir en cámara si ellos no les hablaran lo que yo quiero que me entienda es esto nada más si mi papá está malo yo voy a ver a mi papá yo no tengo por qué irme para otro lado porque yo pedí permiso para estar con mi papá entonces qué es lo que pasa aquí es de que mire pues usted me puede estar diciendo así está bien pero ahora yo yo no sé si creerle a ellos a ustedes porque usted usted está en ahí en vez de estar con su papá ahí que me disculpen las personas pero a veces por ser flexible a uno pasan un montón de cosas pero yo a usted le di permiso para que se fuera con su papá pero usted dice que sólo llegó donde su papá lo dejó y se vino con su papá no yo no ahí me estuve un rato willy ahí me estuve un rato y ahora que esta menea más Carla porque ella es la que más menea la boca y ahora dice que vino tarde aquí donde estuvo todo el tiempo saber si ahí es tarde si con mi papá y como dijo me fui a comer ceviche me volví a regresar y ahí estuve con mi papá también como le digo lástima que no no pueden salir ellos en cámara si no ellos confirmaron las cosas y le callaron la boca a Carla porque Carla es la que más menea la boca que no diga nada porque la verdad que lástima que no sino igual yo a la Carla no tengo por qué darle explicaciones porque cuando sale a tocar no no van diciendo mire yo no sabes si no te gusta que uno te meto no te estás metiendo en mi vida Carla porque yo a vos ni vos ni por dónde ella sabe con quién se va a socar con un puño que te han visto que te abrazaste te les guindas y les abrí las piernas pero eso es solo aquí se mantienen y no salen a eso es decir vos porque no te llevan si quien dice que vos salís afuera a buscar mira Brenda no tengo necesidad de buscar Carla como vos lo haces ahora ahora suéltelo porque un montón no diga porque usted usted dijo no ni igual por lo mismo yo digo que a Carla no le importa mi vida yo hago lo que hago con mi vida Carla no te tengo que vaya lo mismo te digo yo a vos a vos cuando te has ido por ahí será que uno te va se va atrás tuya en dónde me ha ido ni me va detrás tuya ni me interesa tu vida y que no te interesa pero en dónde me ha ido ni que te interese la mía oíste porque mi vida es mi vida mi vida es personal Carla no te tengo que dar explicaciones no te metas no te metas no te metas se va a meter a la milpa si la milpa es de que se va a la milpa voy a aclarar eso aclarlo porque usted ella dice pero ya no termina se va a meter a la milpa por lo menos si yo me he ido me he ido a usted no te parezco chulo y a vos te duele que yo me voy a la milpa no es que yo no te metas en mi vida Carla porque tu vida es tu vida yo sé a dónde voy y sé con quién voy a la milpa soy yo con quién ayuda la milpa pregúntale con su cuñado se ayuda a meter con mi cuñado yo todavía sí cuñado